No solamente por el efecto del coronavirus, sino por la declinación que se empezó a observar desde antes en la economía y en el mercado, son las papelerías. Se estima que han cerrado más de 20 mil y el resto enfrenta caídas de hasta 45 por ciento en sus ventas. Vamos a platicar con el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina, con Diego Céspedes. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Saludos a todo el auditorio, Darío Rogelio. Igualmente, Diego, pues con la inquietud de conocer cómo se ha desenvuelto el sector en este proceso de recuperación, no recuperación, pero sí de avance. Por ejemplo, las vacunas, la campaña de vacunación, el movimiento del semáforo epidemiológico, la expectativa de apertura de las escuelas. ¿Cómo está impactando esto y cómo va a impactar al sector que tú representas? Mira, te lo comento muy rápido. Primero, un brevísimo resumen de lo que pasó el año pasado y luego la visión de lo que viene este año, ¿sí? Sí, adelante. Como comentabas, el consenso de la asociación es que a nivel comercial las ventas se cayeron entre 40 y 45 por ciento. Y a nivel industria se cayeron entre 30 y 60 por ciento, dependiendo de la línea de productos de cada fabricante, ¿no? Porque hay productos que cayeron menos que otros. Existen 120 mil puntos de venta en México de útiles escolares y cerraron 20 mil. O sea, la realidad quedan 100 mil nada más. Y lo triste es que no hubo prioridad en la educación y la verdad es que la televisión, en la escuela, en televisión, pues fue un fracaso. Y el resultado fue un retraso para los niños, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el 21? El 21 es un año que está lleno de incertidumbre. Tenemos las elecciones, tenemos el tema de las vacunas, tenemos como sector que aprender a vivir con home office. Y luego los políticos y los maestros tienen miedo a abrir. Entonces, lo han hecho con mucho tiento y con mucho cuidado. Pero lo que nosotros pensamos es que donde hay incertidumbre hay oportunidad. Y en el 2021 va a haber una buena demanda de útiles escolares. En agosto entrarán a clases entre 33 y 36 millones de alumnos y regresan a clases y esto es un hecho. Hay un tema que es importante para, y esto para darle confianza a las pequeñas papelerías. Normalmente el gobierno regala útiles escolares en temporada escolar. Esto daña muchísimo al canal de distribución. Pero como este año tienen que arreglar las escuelas que no tienen agua y con el protocolo de salud, pues ahora tienen que tener agua las escuelas que no tenían. Y luego otras muchas fueron vandalizadas. Entonces, parte del presupuesto de educación se va a tener que ir a infraestructura y entonces tienen menos presupuesto para regalos de útiles. Y esto beneficia al comercio porque las pequeñas papelerías, pues cuando regalan los útiles pierden su agosto. Dicho esto, estas pequeñas papelerías tienen hoy un inventario muy bajo en tienda y tienen que surtirse y ya están empezando a pensar cómo. Pero tenemos problemas y parte de lo que quiero comentar es pedirle ayuda a la autoridad para que nos dé certidumbre. Bueno, hay un tema que es cierto que el abasto de oriente de cosas chinas, tanto materias primas como útiles escolares está muy comprometido y muy difícil. Entonces, tenemos mayor oportunidad de hacer un buen año con útiles escolares mexicanos. Pero es indispensable que pasen tres o cuatro cosas por parte de la Secretaría de Educación. Ya te va. Uno, necesitamos que oficialicen una fecha de regreso a clases. Siguen diciendo que vamos a ir poco a poco, que en mayo, que la vacunación y que en agosto veremos. Necesitamos que digan, oye, se regresa a clases el día veintitantos de agosto y punto. Y eso lo tendrá que hacer la SEP y ya es buen momento de hacerlo. Tienen que emitir a la brevedad una lista de útiles escolares, que es lo que detona de alguna forma el consumo. Y el inventario en casa de útiles hoy es prácticamente cero. Entonces, el niño para poder ir a clases tiene que tener una lista, tiene que ir a comprar sus útiles. Hay que motivarlo. Los niños están deprimidos. Entonces, necesitamos que el niño tenga sus útiles nuevos, que tenga su uniforme, que vaya guapo, que vaya con ilusión al colegio. Y esto le va a quitar riesgo al miedo de empezar a socializar otra vez. Obviamente, necesitamos que concluyan la vacunación de docentes, que va por buen camino. Y con esto podrá también la SEP y ya terminar de negociar con la CENTE y con el CENTE todos estos temas que están negociando, a ver si regresan o no, o en qué términos. Y finalmente, yo le quisiera pedir por este medio a la autoridad que ya por favor entiendan que la educación es la columna vertebral del desarrollo de México. Sin educación no hay desarrollo. Llevamos sexenios con una pésima educación. Ya nos toca dar prioridad a la educación. Y ese es el tema para nosotros. Claro, Diego. Diego, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hace un momento nos comentabas que de todo el universo de proveedores, de fabricantes de artículos escolares, hubo diferentes niveles de caída en ventas. ¿Qué ha pasado con los fabricantes de uniformes? ¿Siguen, sobrevivieron a estas supercrisis? Pues me imagino que ventas con caídas del 70, del 80 por ciento. Pues mira, sí. O sea, los más afectados en todo el sector, sin duda, son mochilas y uniformes. Luego, los productos que están más destinados a la escuela. Los pizarrones, los gises, los borradores de pizarrón. Luego, los artículos de escritura y, finalmente, los artículos de manualidades y arte. Cuando te hablo de una caída en el sector industrial de entre 30 y 60 por ciento, esto ya es un promedio donde, sin duda, las ventas de uniformes fueron prácticamente cero. Es muy probable que los fabricantes de uniformes se hayan diversificado y hayan fabricado uniformes médicos, batas para industria o otros productos. Pero, por ejemplo, los de mochilas, pues es muy difícil sustituir y han de haber pasado un año espantosamente malo. Diego, ¿dónde ves tú las oportunidades, más allá de este llamado que haces a las autoridades para que infunda certidumbre y se proceda sobre una base sólida, precisamente segura? ¿Dónde ves otras oportunidades para que se revitalicen los negocios, las papelerías y toda la cadena productiva que depende de ella? Pues, mira, uno es generarle la confianza al sector de que hay un regreso a clases. Y entonces es, digo, voy a usar un ejemplo que no es relacionado, pero sí va a venir Santa Claus y entonces las jugueterías necesitan tener juguetes. Aquí el tema es igual. Sí va a haber regreso a clases, va a ser en agosto. No tenemos la fecha exacta, pero será en agosto y será presencial y será correcto. La oportunidad está en aprovechar la falta de cadena de suministro de Oriente para poder meter en el mercado nacional más productos fabricados en México y generar la conciencia en la gente, en donde cuando compran productos hechos en México pues están apoyando el empleo que se ha visto tan dañado el año pasado. Claro. Diego, las familias mexicanas, pues durante esta pandemia, pues han tenido una caída en sus ingresos, muchas de ellas. Ustedes, ¿qué expectativa tienen en los precios de artículos escolares para este próximo ciclo? Mira, hubo sin duda un aumento de precios a principios del año y esto viene desatado por el incremento en los costos del papel, del cartón, del acero, de los pigmentos, de las vecinas. El aumento no fue muy grande. O sea, la realidad es que la industria absorbió de una forma muy importante los aumentos en materia prima, pero sí hay un aumento que puede variar dependiendo del fabricante entre el 3 y el 11 por ciento. Dicho esto, lo que esperamos es que haya una... Dada la crisis económica en México, que la entendemos todos, esperamos que haya una demanda mayor por productos de precios bajos. México, quiero decir que es muy competitivo en tema de producción. Prácticamente todos los fabricantes de México exportamos y exportamos fuerte y esto quiere decir que somos competitivos a nivel mundial. Entonces, yo siento que va a haber un consumo mayor de productos económicos, de marcas líderes, porque la gente no va a estar viendo a ver si prueba aquí o allá, va a comprar lo que conoce, de rango de precio medio y bajo. Pues Diego Céspedes, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Artículos Escolares y de Oficina, además presidente del grupo Fila Dixon. Como siempre, gracias por tu disponibilidad. Seguiremos en contacto si nos lo permites. No, hombre, al contrario, estamos en contacto y ojalá que salga una buena temporada y nos quedemos en nuestros niños. Ojalá, ojalá. Gracias, hasta pronto, buen fin de semana.